muy buena gente bienvenidos a nuevo videojuegos tu canal de videojuegos y estamos aquí hoy de vuelta pues con un tutorial vale un tutorial la más de fácil y que merece mucho la pena vale que es conectar la play dos por hdmi ahora la falta este aparatito que tenemos aquí el cual lo he ya pues con ariel pérez que también lo tienes en amazon luego dejaré aquí abajo los enlaces y nada vamos a verlo de cerca cómo se conecta cómo se tiene que configurar la consola para poder ver esto en la tele y vamos a darle caña pues venga vamos a ello bueno encontramos esta es la pieza vale como veis tiene la entrada de la play por aquí vale aquí tiene la entrada hdmi y aquí tiene la entrada de un jack por si queremos escuchar los cascos vale mientras estaba esto enchufa la play 2 quienes la tenemos esta entrada vale que esto es para auto alimentar el cacharro vale se auto alimenta con con cinco voltios como si fuera con un cargador de móvil vale y por eso adjunta esto este cable vale que veis aquí que tiene esta entrada que es la que se enchufa aquí vale veis y esta otra entrada se enchufa en uno de los usb que tiene la play 2 vale para que se auto alimente ahora antes de enchufar esto lo que vamos a hacer es configurar la play 2 para poder enchufar esto vale pues vamos al día vale contamos la play 2 la encendemos entramos dentro vale nos aparece esto no tenga que quitar los juegos y en puesto un juego para que desaparezca el menú principal que es este vale una vez aquí vamos a configuración del sistema entramos y como veis yo lo tengo por salida rgb vale esto hay que cambiarlo hay que ponerlo como si fuera por cable componente vale entramos aquí dentro y seleccionamos cable componentes que se está haciendo aquí vale y le damos a la x es ahora se ve verde se ve como el culo vale pues ahora lo apagamos todo y conectamos el cable hdmi vale como ya tengo contada el cacharrín entrada de la ps2 vale y el cable de alimentación que como veis lo enchufado por aquí lo enchufa en el en el uso del primero y el segundo da igual y ahora tenemos el cable como veis pone sin señal vale hay que cambiar el canal acordaros que ahora está para hdmi hay que poner el canal hdmi ahora ya lo vemos aquí ya se ve vale ahora vamos a poner un juego en este caso puesto un artefato por ejemplo vale cerramos comentamos pues inicia ya en hdmi vale pero tenemos si ponéis un juego y os ponéis señal os carga luego peta hay juegos que no están que no soportan el tema del hdmi vale juegos sobre todo en cd a la vez enseñar los cds no lo soportan de dvds todavía no encontré ninguno pero puede ser el caso que alguno no funcione vale lo veis este va perfecto o sea el tema de los juegos en vd van perfecto ahora voy a poner un juego en cd para que veáis el tema bueno pues este es fantástico un ver como veis es un cd vale y ya veis que hace este encendemos veis parece que carga que va todo bien sale el logo hasta aquí todo normal vale hacemos idioma y esto da igual vale podemos poner 50 o 60 da igual no no puede esto va a funcionar eh y ahora cuando va a cargar el juego veis sin señal el juego no carga vale digo si os podéis encontrar el caso que los cds no fallan y algún juego dvd puede ser que es el caso yo os comento que dvd no encontré ninguno pero que os sepáis que si arrancáis esto con un cd y no funciona que no es el cacharro que sé que no es compatible vale bueno gente hasta aquí el final del tutorial espero que os haya sido útil y que le deis una segunda oportunidad a esta play 2 que tiene un catalogazo increíble vale y ahora pues no tenéis excusa si no tenéis tele de tubo lo podéis ver por hdmi vale en una tele de estas actuales vale venga gente nos vemos por aquí por el canal un saludito y a viciar chao un saludo